¡Holí! ¿Cómo va? Bueno, no hace mucho nuevo video, así que voy a hacer uno diario de lo que hacemos hoy. Vamos a ir a una playita que está acá en Achea, pero un poco escondida, que es muy linda. Creo que vamos a ir solos, así que les voy a acompañar a nuestro día. Y ahora estoy preparando para llevar unos sabonchitos. Voy a saciar el fuego para que no se vea. Esto es kebab, que viene ya hecho. En realidad no hice mucho que... Literalmente lo estoy calentando. Después hice dos huevos, tenemos las pepitas de queso de estos. Y el pan este, que es como de pizza. Está buenísimo. Así que... Ah, y voy a hacer como una mayonesa de palta. Bueno, les voy a mostrar cómo se hace la mayonesa de palta. No, bolvés. Palta acá. En realidad es medio un guacamole lo que hago yo. Porque le pongo cebolla también. No tengo tomate, si no lo hubiera puesto. Vea, vea, pisa ahora. Está bastante linda esta palta, está para comer hoy o nunca. Y le voy a agregar cebollita que tengo que cortar acá. Media cebolla, chicas. Y le voy a agregar limón. Este limón nos lo regaló. Y le voy a agregar her. Así que gracias, her. Y por último, para que quede más mayonesa, le agrego la delfía. No, bueno, mucho trabajo. Y el palta. Y el palta. Y el palta. Está perfecta, no le agrego nada más Bueno, ya tengo el encemplaz armado Voy a agregarle La palta Tranquilamente si lo quieren hacer Me preparo uno para mí, me cambio y arrancamos Bueno, ya estamos modo trekking los dos Y arrancando el sendero Ahí está la playa normal, que es la que vamos siempre Pero ahora vamos a cruzar toda la montaña Y vamos a ir a una playa que está del otro lado Ustedes miran Que maravillosa vista tienen Eru Pero ahora nos la estamos pasando como el culo Porque ayer en la ruta vimos Una serpiente Una víbora Y está lleno de bichos y abejas Y nos están volviendo locas Así que falta todavía Falta Falta bastante creo No nos acordamos si era después de eso O si era esta acá De acá en la playa Así que bueno Veremos Veremos en un ratito Porque vinimos solo una vez Así que Tampoco es que venimos siempre Pero bueno Seguiremos nuestro instinto Y llegamos Al Otro paraíso Lo que pasa es que hoy está nublado Y no se aparecía tanto Pero es Divina ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que nos vamos a meter ya al mar porque estamos re cargados de calar los dos. Está re nublado, no se ve. Es de niña esta plaza, no se ve nada. Tiene solo un pedacito acá de arena. Después esto rocas. Miran lo que es el agua, a ver si se logra apreciar. Está muy transparente, pero es que se ve muy bien. Y la perra seguía y seguía. ¿Nos metemos? Sí, tipo. Mirá que esta talla no está. Igual, bola. Acá se lo dejó. Gracias. Gracias. Más información www.más.org 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 Más información www.más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org ¡Gracias!